¿Y qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para este fantástico canal. En el día de hoy les traigo un increíble top de texturas útiles para su Minecraft Bedrock, las cuales van a ser totalmente funcionales para las versiones 1.18. Todos los links de estas texturas las estarán encontrando en la descripción por si gustan descargarlas. De igual forma, si tú eres nuevo o nueva por aquí, pues te invito a suscribirte con la campanita activada, ya que habrá más contenido similar a este y que les puede gustar. Pero bueno chicos, ya sin más relleno, comencemos con este increíble top de texturas útiles. Pero bueno chicos, la primera textura que vamos a ver lleva el nombre de Durability Viewer. Esta es una textura con la cual podemos ver la durabilidad de nuestras herramientas, armaduras, etc. Esta textura básicamente estaría agregando lo que serían números con los cuales podemos ver la durabilidad de nuestras herramientas. Por ejemplo, ahí en mi inventario tengo lo que sería una espada de madera, la cual su durabilidad es de 59. Ahora, si nosotros entramos a nuestro inventario y seleccionamos la herramienta, por ejemplo esta, que sería una espada de madera, pues también ahí estaría apareciendo la durabilidad. Ahora, si yo empiezo a usar la herramienta, pues podemos ver que su durabilidad empieza a bajar por los usos. La verdad, considero una textura bastante útil que a muchas personas les servirá. Pero bueno chicos, esto sería todo por esta increíble textura. Ahora ya sin nada más que decir, pues pasemos con la siguiente. Pero bueno chicos, esta segunda textura de este increíble top lleva el nombre de Mini Tools. Esta es una textura que estará haciendo miniatura cada una de nuestras herramientas y escudos. Como ustedes pueden apreciar lo que será la espada de hierro, el pico, la hacha, la pala lazada, pues serían miniatura. Una textura bastante útil para los que juegan pvp o para aquellas personas que quieran sus herramientas miniatura. Pero bueno chicos, esto sería todo por esta increíble textura. Ahora ya sin nada más que decir, pues pasemos con la siguiente y tercera textura de este increíble top. Pasamos con la siguiente textura, la cual lleva el nombre de Kals Ore Border. Esta es una textura a la cual estaré agregando un borde a nuestros minerales del Minecraft. Esta textura estará aplicando con todos los minerales de nuestro Minecraft. Con el oro, el diamante, el hierro, la esmeralda, etc. Como ustedes pueden ver, pues los minerales tendrían un borde. La verdad es bastante épica esta textura, estará haciendo que los ores se vean aún mejor. También para identificar rápidamente cuál mineral es. Pero bueno chicos, esto sería todo por esta increíble textura. Ahora ya sin nada más que decir, pues pasemos con la siguiente. Para todos aquellos que no sepan nada de pociones, esta textura es para ustedes. Ya que lo que nos estará agregando sería información sobre las recetas. Para ver las recetas y la información de las pociones, tendremos que entrar a este soporte de pociones. En nuestro lado izquierdo, como ustedes pueden ver, pues nos aparece la información sobre la elaboración de cada una de las pociones. También podemos ver la elaboración sobre las pociones de salpicadura. Y por último podemos ver la información sobre las pociones persistentes. Pero bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden dejar su grandioso like en este video para traerles otro top de texturas útiles. Recuerden comentar cuál textura ha sido su favorita o cuál consideran útil. Y pues nada, yo soy Santiago Gamer289. Y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!